Este lunes 28 de octubre, una colonia de abejas africanizadas se alborotó y desató el caos en el barrio Oscar Turcios, en la ciudad de Estelí. Los insectos, que se encontraban en una bodega dentro de una vivienda, se dispersaron y atacaron a varias personas en la zona. Entre las afectadas se encuentra Serilicet Hernández, de 34 años, quien sufrió varias picaduras y fue trasladada de inmediato al Hospital San Juan de Dios. La muchacha era incontable porque iba inflamada, ella hasta lloraba. Ahí en el taller le ayudaron este chaval, varios le ayudaron ahí porque ella pedía auxilio por último porque ella ya no la aguantaba porque ella acondía el perro. ¿Ya como niño? Sí, pero el niño cogió para... Yo me dijo, doña Mari, ven a agárreme el niño, me lo fui a traer, lo traje. Pero de ahí, cuando yo portale ayudando a ella, yo me llené también. Ella iba llenita, iba como inflamada la cara, porque ella lloraba, pedía auxilio. ¿Y la abeja se regó por todo el barrio? Se regó por todo el barrio, sí. Nosotros estábamos, pues estábamos en el taller, estábamos trabajando y escuchamos unos gritos que era de la muchacha, entonces miramos que estaba llena de abejas. Entonces ella llegó corriendo al taller y nosotros con otro muchacho, que el dueño del camión, que estamos en el taller, nos ayudó a cubrirla con unas sábanas, pero las picaduras que hagan eran incontables, sí. ¿Bastante? Bastante. También me picaron por ayudarle a ella. ¿Qué decía a ella? ¿Por qué fue? Ella pedía auxilio y hasta lloraba. Pero ella no sabe cómo fue que alborotaron eso, fue de repente. ¿Y no sabía que estaban ahí viviendo? Ni sabían. Después pues yo me fui a traer a buscar a mi primo porque también se le estaban comiendo, entonces le estaban picando, pero cuando regresé dicen que a las muchachas se le habían llevado para el hospital. Al lugar se movilizaron varias fuerzas del Benemérito Cuerpo de Bomberos y de la Dirección General de Bomberos, quienes trabajaron en el exterminio de las abejas. Por su parte, socorristas de Cruz Blanca llegaron al lugar para brindar asistencia a quien requiriera en ese momento. Bueno, recibimos una llamada también, ¿verdad?, a nuestro puesto de mando de bomberos, donde nos notificaba que en el sector, en la parte noreste de la ciudad, aproximadamente la Reinaldo Hernández, nueve cuadras hacia el este, cuadra y media hacia el sur, había una afectación al parecer por abejas africanizadas. Se procedió, ¿verdad?, como bomberos unidos a trabajar en conjunto, junto también con los hermanos de la Cruz Blanca, en donde se ubicó pues el lugar exacto donde estaban las abejas y se procedió pues lamentablemente en este momento a exterminarla, puesto de que ya estaban pues en un sistema de excitación, ya estaban alborotadas y habían picado a personas. Tenemos conocimiento de que fue enviada también, fue trasladada una persona hacia el Hospital San Juan de Dios, pero hasta el momento ya está todo controlado, está todo bajo el control, ¿verdad?, ya se ubicó el foco, se trabajó en el foco donde estaba la colonia de abejas y ya se está procediendo pues al retiro de las mismas, igualmente pues se perimetró el área para evitar riesgos mayores. ¿En qué parte estaba ubicada? Estaba ubicada al fondo de una vivienda, en un área de bodega, en donde se procedió pues a retirar, a evacuar todo lo que había ahí y posteriormente pues a su eliminación. Desde Esteli, José Enrique Ortega, Noticias ABC.